José Adán Aguirre, presidente del COSEP, presentó los resultados de un diagnóstico de medidas que tomaron las empresas privadas ante la actual crisis sanitaria. Destacar que el 46% de estas empresas lo hacen trabajando de manera presencial y a distancia, es una mezcla. El 37% lo están haciendo todavía 100% presencial y el 10% lo está haciendo totalmente a distancia. Hay 7% de estas empresas encuestadas que cerraron. También destacar que el 59% de las empresas lo que han tenido que hacer para enfrentar la pandemia es utilizar las vacaciones, las vacaciones adelantadas o las vacaciones forzadas. De alguna manera es la principal medida que han podido tomar las empresas. La segunda es que se han reducido las horas de trabajo en un 37%. El 54% de las empresas suspendieron labores por falta de demanda. En el tema, cuando han tenido que decidir suspender, la principal causa ha sido la falta de esa demanda del mercado, de los clientes. El 33% de las empresas encuestadas han tenido que despedir trabajadores. Y hay un 40% que está pensando en despedir también trabajadores. Es decir, no nos estamos quedando en ese 33%, dependiendo de las respuestas, del oxígeno que se les pueda dar a estas empresas, podría llegar hasta el 40% de las empresas que tendrían que afectar con despido a sus trabajadores. El 47% de las empresas tienen un plan de continuidad de negocios. El 57%, y esto es importante porque la cifra que nos arroja las autoridades, por un lado, le dicen una historia y lo que nos están diciendo las empresas a nosotros es que por esa falta de exámenes que no hay disponible, el 57% de las empresas ha tenido que mandar trabajadores porque se cree que son síntomas de COVID, pero no se entiende la seguridad de que son síntomas de COVID. El 99% de las empresas están proveyendo a sus trabajadores, a sus colaboradores con equipo especial y desinfectante. El 62% de las empresas ya estas medidas las dejan como medidas permanentes. Y el 79% de estas empresas están afectadas por su clientela, con la caída de la demanda, y el 64% con problemas de flujo. Aguerri concluye que el gobierno de Nicaragua no ha brindado ningún respaldo a dichas empresas, quienes ya presentan afectaciones por pérdidas económicas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.